Luego de hacerse oficial el traspaso de Miguel Lallún, el Sevilla le dio la bienvenida al mexicano con una imagen en las redes sociales, en donde los colores verde y rojo de la bandera de México están invertidos. De inmediato, algunos aficionados hicieron notar el error en los comentarios del tuit. La bandera mexicana tiene invertido los colores, ¿aprendan los colores de la bandera de México? Señores del Sevilla, es vergonzoso que tengan la bandera mexicana al revés, lamentable arroba la liga. Fueron algunos de los comentarios. Después de unos instantes, la cuenta oficial del Sevilla lanzó otro tuit pidiendo disculpas a todos los mexicanos por el error en la imagen de la bandera.